Itagüí sigue generando oportunidades para los hogares itagüiseños. Dentro del Plan de Desarrollo, quedó consignada una meta de mil mejoramientos de vivienda para las familias más vulnerables de la ciudad. Gracias a la gestión del alcalde José Fernando Escobar, a través de la Secretaría de Vivienda y Hábitat, se han adjudicado 594 subsidios, con los que se ha mejorado la habitabilidad de estas familias, con pisos renovados, cocinas nuevas, baños modernos y paredes pintadas, que no solo cambian la estructura física del inmueble, sino que transforman las vidas de las personas. Para el señor alcalde, que Dios me lo bendiga y me dé mucha salud. Que estoy muy agradecida con él, por el mejoramiento de todo, de las calles, porque por aquí las heras quedaron muy bonitas, que Dios se lo pague por todo. Es una alegría muy bonita viendo su cantante, todos los días ve su casa revocada, pintada, el baño más cambiado, que uno por años lo ve diferente, y es algo muy bonito y muchas gracias a todos ustedes por hacer este sueño en realidad. Pero estas buenas noticias para los hogares de Itagüí no culminan. Actualmente, se encuentra abierta una convocatoria para 500 subsidios de mejoramiento de vivienda, que busca que muchas más familias vulnerables de Itagüí cambien sus vidas. Otro programa que está cambiando las dinámicas de los hogares en la ciudad es el proyecto Transformación de Hábitats Barriales, que busca mejorar las condiciones y entornos de los hogares, pero al exterior de las viviendas, embelleciendo considerablemente las cuadras y los barrios de la ciudad. Por más de una década, los habitantes de las unidades Torres del Arcángel y Bosques de la Sierra en el sector de Itaires, habían buscado sin éxito mejorar las fachadas de sus edificios. No obstante, gracias a la administración del alcalde José Fernando Escobar, el sueño de estos 216 hogares por fin es una realidad. Yo digo esto en nombre de toda la comunidad, lo de la fachada fue un milagro de Dios, porque para esta vez sí se dio la administración del actual alcalde, ha sido muy eficiente, nos ha hecho un buen acompañamiento, no solo a nosotros como proyecto, ni en cuanto a la fachada, en todo ha estado muy pendiente de las comunidades, nos valoriza mucho la propiedad a todos y nos cambia la vida en que ya no nos ven así como el reflejo de lo feo, sino de lo lindo. Obras que sin duda tienen un gran impacto social y que generan más oportunidades para los hogares itagüiseños.